Y buenas tardes familia, te habla Jody, acá de Orlando, Florida, código postal 32833, esto es Wedgefield, aquí las propiedades, la mayoría tienen más de un acre de terreno, esta casa es de 6 dormitorios, 6 baños, doble garaje, con 1.24 acres de terreno, vamos a verla por dentro, andamos en el Jomobile, vaya, tiene la entradita bien linda, vamos a verla por dentro, aquí te muestro la sala, acá te muestro el comedor, y acá te muestro la cocina, la cocina, wow, veo nevera, freezer, veo estufa, horno, veo un air fryer, counter sólido, gabinete, lindos, está equipada y ready, para que la disfrutes, mira ahí tienes la lavadora de platos, vamos a decir que te da la cena, sí, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar, que nunca falte comida en esta casa, bueno, ¿quieres ver los dormitorios? Vamos a empezar por allá, entramos por aquí, mucha luz natural, y aquí tenemos el dormitorio número uno, que tiene una cama queen allá, bueno, ese es queen, no, este es queen y esa es king, sí, y acá tienes el baño número uno, esos son seis dormitorios, seis baños, cada dormitorio tiene su baño, este es el dormitorio número uno, esta casa la puedes comprar para vivir o la puedes comprar como negocio para alquilar, sea cuartos individuales o la casa completa, mira, este es el master, está bien lindo, tiene su baño, mira que chulería, tiene bañera y ducha, ahí tienes el trono, y aquí tienes el closet del master, está bien lindo, eso está, tienes también salida para el patio, seguimos por acá, este sería el dormitorio número dos, baño número dos, allá al otro lado, al otro lado del espejo, y si yo pienso, ¿qué es esto? ah, mira, 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 tiene, tiene storage ahí, claro que sí, está bien linda la cocina, acá tenemos el dormitorio número tres, mira quién es, ok, con el baño número tres, su closet, ok, ahora te voy a presentar algo bien diferente, esta casa tiene tres dormitorios, tres baños, tienes el lado A que es este, y tienes el lado B, que es para donde vamos ahora, el lado B tiene tres dormitorios con baños y entradas individuales, que sería esta puerta, so, tú puedes vivir este lado, tres dormitorios, tres baños, ok, aquí tienes la secadora, claro que sí, acá tienes el garaje, mira qué chulería, doble garaje, este es el man cave, tienes storage ahí arriba, ok, y tienes mucho terreno, pero lo mejor de todo es que abro esta puerta y tienes tres unidades individuales, una, dos y tres, so, vamos a empezar por allí y caminamos para acá, este sería el dormitorio número cuatro, so, ellos pueden entrar por aquí o que esto sea privado y tienen su apartamentito estudio, yo personalmente sacaría una cama y pondría un sofá, para que tuvieran cama, sofá, televisor aquí, pondría un kitchener allí, chacho, nítido, baño número cuatro, o tienes esa puerta, déjame enseñártela, aquí tienes tres unidades individuales que puedes alquilar por noche, por semana, por mes, por año, ok, ¿quién usaría esto? Personas que vienen a Orlando, esto está al ladito del aeropuerto y tienen que hacer negocio por acá, necesitan un cuartito, estudio donde quedarse, esto por Airbnb, hay que chequear el zoning, asegurar que se puede hacer, pero para eso fue diseñado, diseñar esta casa, aquí tienes el dormitorio número cinco, también con su entrada privada, también con su baño privado, sí, de nuevo, le quitaré una cama, pondré un sofá cama y un kitchener acá con un televisor en la pared, esto, claro que sí, búscate en Airbnb, ¿cuándo se alquilaría un estudio de esto? Pero él puso dos camas para dar tú una idea, pero yo pondré un sofá, un sofá cama, una mesita, claro que sí, este sería el baño número seis, que tú crees, también concentrado, bueno, familia, y esto está aparte de tu casa también, mucha gente hace esto, compra la casa, la alquila completa, menos ese dormitorio, este es tu dormitorio cuando vengas a Orlando, lo cierras aquí, para que nadie pueda entrar, y este es tu cuarto para quedarte, mucha gente hace eso, y así tienes un cuarto, y el resto de la casa la alquilas, y con eso pagas el mortgage, o de nuevo, hay que comprar bien, vamos a ver, bueno, familias, ¿qué tú crees? ¿Quieres ver el patio? Vamos a ver el patio, dice el listing que tienes 1.24 acres, o casi un acre y un cuarto, aquí tienes el chisme's place, y aquí para sentarte con la familia, aquí se puede, me imagino que hacer una piscina, hay que tener cuidado porque ahí está el pozo muro, el del tanque escéptico, habría que hacerlo más para acá, pero ya, se le busca la vuelta, mira qué lindo, tienes todo este terreno para ti, ok, ahí tienes tu vecino, tienes todo este terreno por ahí para abajo, ahí está tu tanque de agua, filtración, ahí es que viene el agua, ok, bueno familia, ¿qué tú crees? ¿tú te imaginas unas navidades aquí, un cumpleaños, una fiesta aquí, niños corriendo, mesas con comida, tu familia aquí disfrutando en esta casa, claro que sí, esta casa, de nuevo hay que chequear el zoning, se puede alquilar, ah, me estaba diciendo el dueño, wow, no me acuerdo cuál era, sí se alquila la casa por mes, no me acuerdo cuánto era, no quiero decir un número equivocado, pero, si tú estás buscando alquilar una casa de estas, estoy seguro que vale más de 5 mil dólares al mes, estoy seguro, pero no sé cuánto más, no me acuerdo ahora, ¿qué tú crees? bueno, vamos a ver el precio, vamos a preguntarle a la libreta amarilla, que todo lo sabe, todo lo dice, todo lo revela, la libreta amarilla, ¿sabe el precio? Libreta amarilla, dame el precio, Shazam, aquí la tiene, 19182, Seaview Street, Orlando, Florida, 32833, al ladito del aeropuerto, no tiene que, 10 minutos, por las 528, es del, nada, del 2023, seis dormitorios, seis baños, 4 mil pies cuadrados, o 372 metros cuadrados, no pague HOA, y tiene 1.24, acá de terreno, este listing es de Silvia, de León, wow, no apunté, discúlpame Silvia, no apunté el nombre del broker, les pido disculpas, pero, no te apures, que si tú me llamas, ahí es la que yo voy a llamar, este, porque es la listing, están pidiendo, un millón, 730 mil dólares, tú quieres que yo te traiga, tú quieres que yo, sea tu Realtor, te ayude a comprar esta casa, llámame, soy yo Rivera Realtor, con Property Outlet International, en Orlando, Florida, mi número, 407-300-6318, mi correo electrónico, para eso, en Orlando, arroba yahoo, punto com, te gusta, la quieres, si cae en tu presupuesto, me la compras, claro que sí, que necesitamos, una carta confirmando fondos, que tienes el dinero, para comprar, vamos a ver el último, para hacer mi sim, dormitorio número 1, con su baño, tienes a Mickey allá, acá tienes el Master, que está bien lindo, aquí tienes el dormitorio, número 2, que está brutal, ok, seguimos por acá, para los que no me conocen, yo soy Joe Rivera, yo soy Realtor, con Property Outlet International, en Orlando, Florida, llevo más de 47 años, viviendo en el centro de la Florida, y llevo más de 30 años, ayudando a familias, a comprar, te quiero ayudar, te quiero bendecir, con la información que necesitas, llevo muchos años en esto, soy un viejo, no soy un novato en esto, ok, claro que sí, mira para allá, yo voy aproximadamente, 30 a 40 casas, a la semana, que yo voy, le tomo video, y le enseño a ustedes, y a mis clientes, que quieren comprar, aquí está la puerta, y aquí tienes la puertita, que la cierra, y este lado está privado, cada cuartito tiene su entrada, cada cuartito tiene su baño, bien, ¿cuánto se alquila esto al mes? Fácil, yo te diría que de 850 a 1000 dólares, fácil, si lo ofrece, porque se los quedan no ameblados, con luz, agua, cable, internet, tú le ofreces todos los servicios, fácil, estas unidades, 1000 dólares, y si tienes piscina, me puedes cobrar más, claro que sí, si tienes preguntas, llámame, 407-3006-318, soy yo Rivera, lo que quiero es ayudarte, bueno familia, si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal, y como siempre te digo, soy yo Rivera, hoy estoy en Orlando, Florida, y estoy aquí, para ayudarte, Dios me los bendiga.